Gracias, buenos días, qué gusto saludarles, ubicado desde el hospital escuela, el doctor Franklin Gómez. Malas noticias, hace unos minutos atrás nosotros reportábamos de un accidente vial en el sector de la carretera al sur, sin embargo en el trayecto una tercera persona fallecida, doctor. Buenos días. Buenos días, así es, en efecto pues la notificación fue inmediata de los cuerpos de socorro y tenemos pues en la emergencia ya notificaciones por tabla electrónica de los eventos que vienen. Y es así que uno de ellos que por las heridas que sufrió en el accidente ya llegó, ya vamos una muerte al arribo, ya llegó fallecido. Otro que es muy grave también, se logró estabilizar, está pues gravemente herido pero estable en este momento de la emergencia, también masculino. Dos niños que están en la emergencia de pediatría con traumas en cara, por así decirlo, pero estables. Y otra paciente de sexo femenino con un trauma en cadera que está estable. Así que básicamente cinco personas, una de ellas fallecimiento al arribo y los demás pues ya los tenemos aquí en el hospital de la escuela siendo atendidos. Uno más aparentemente el seguro social que fue trasladado directamente del accidente. Doctor, es importante mencionar compañeros en el estudio, tal vez nos apoyan también porque queremos llevar un mensaje. El día de ayer hubo también un accidente en el sector de San Lorenzo, esto en Valle, donde sus padres fallecieron. Ayer el licenciado Melgar dialogaba con el comandante de los bomberos, sin embargo acá ha ingresado en las últimas horas este menor. Sin embargo, está como desconocido. Doctor, ¿qué pasa con este menor? ¿No ha venido ningún familiar? Bien, Adalid, no tenemos a nadie, en realidad el niño está como desconocido, solo podemos decir un pacientito, un niño, sexo masculino, de ocho años, que pues vino ya con una contusión cerebral, por lo cual está siendo manejado. No hay por este momento todavía indicación de una neurocirugía, por así decirlo, pero está intubado. Y pues desconocemos, no tenemos familiares, así que la fiscalía igual se notifica, ¿verdad? Pero si alguien está escuchando en la zona sur, que sabe de un accidente donde murieron aparentemente sus padres, de un niño, así que pueda personarse, alguien que lo conozco o algún familiar para tener datos del niño. ¿Y el estado del menor, doctor? Bien, está delicado, porque tuvo un trauma cranioencefálico, lo cual hizo pérdida de conciencia, no creando de ninguna manera una hemorragia intracraniana, pero sí el golpe, el edema, hace que tengamos que tenerlo, pues, en cuidados intensivos. Muy amable. Bueno, aquí el llamado es para los familiares de este menor. Recordemos que ayer, licenciado Melgar, pasaba de última hora este fallecimiento de estas dos personas en el sector de San Lorenzo. Sin embargo, este menor aquí se encuentra como desconocido y, sin embargo, se necesita con urgencia que vengan sus familiares. Desde el hospital y escuela con ustedes a Estudios Principales, compañeras.